Finalmente, el valor de las carreras de taxis no será una decisión exclusiva del conductor. A partir de este jueves 6 de mayo comienza el uso obligatorio del taxímetro y los operativos de control destinados a verificar su uso. La sanción para aquellos taxis que incumplan esta normativa será una multa del 15% del salario básico unificado y además se reducirán 5 puntos a la licencia del conductor, acorde a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En su artículo 390, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial indica que las contravenciones de tránsito de quinta clase serán sancionadas con una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado del trabajador y la reducción de 4 a 5 puntos en su licencia de conducir. En su numeral 9 estipula que esta sanción se aplicará para la o el conductor de un taxi que no use el taxímetro las 24 horas, altere su funcionamiento o no ubique en un lugar visible para el usuario. Las tarifas para el taxímetro serán las siguientes. La tarifa de arranque 50 centavos, la carrera mínima diurna 1 dólar 40, la nocturna 1 dólar 60, la tarifa por minuto de espera durante el día 8 centavos y la tarifa por minuto de espera nocturna 10 centavos. El costo por cada kilómetro recorrido 35 centavos durante el día y 40 centavos durante la noche.